¡Suscríbete! ¿Tú vas bajando en esa patrama? Sí Vamos a bajar el puro del 98, si es eso No, porque no tengo nada Si, si Eso se trabaja siempre en la... Claro, porque es por hora de hacer un desplazador Si, a ver si no vuelve a morir A ver si no vuelve a morir No, porque no tengo nada Que no baja, que no baja A ver cuando vaya, eso si cae, si cae el suelo, a ver con las manos Que esta suelto Nos debajo subida a los pies, para tener suelto en que área, lo que vamos a hacer El puerpeño, que es una dos parte de la caja Para que se quede parejito, si es El puerpeño, que estaba vuelto a mover El puerpeño, que estaba vuelto a mover El puerpeño, que estaba vuelto a mover No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!